Saliendo de Altagracia Tráfico, 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 tráfico Acabo de visitar ahí la estancia jesuítica Tráfico, 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 tráfico Y ahora nos vamos hacia Falda de Carmen Un trecho importante que empieza siendo 12 kilómetros pero pueden ser hasta Mendoza y de vuelta pueden ser 3000 kilómetros Más lo que giremos allá, más el Cristo Redentor No creo que crucemos a Chile porque soy demasiado pobre La pobreza es así, limitante Pero interesante lo que se ha visto hasta ahora Esto que se ve en Altagracia Bueno, típica ciudad serrana, construida sobre la ladera de la sierra Subidas, bajadas, curvas raras Uno se pierde muy fácil acá Un buen amigo es un GPS en una ciudad como esta Pero uno también puede errarle como acabo de hacer Que tenía que doblar a la izquierda pero no lo hice Así que, bueno, hay que ir arreglando, emparchando Recalculando, recalculando Equivocando la ruta con GPS y todo Una ciudad de mucho turismo Bueno, casi todos la conocen esta ciudad Muy opulenta, mucha plata Esta es la parte más de barrio Pero allá arriba donde estaba el lago Es una ciudad de plata Y anduve con mucha fiaca para filmar adentro de la ciudad Mucha Así que lo único que se va a ver O que voy a guardar o hacer la salida Desde el lago Hacia acá Acá hay choco Hay choco Ahí está Ahí lo último que hicimos hoy Fue visitar el patrimonio de la humanidad La estancia jesuítica Pero vamos Yo soy un patrimonio de la humanidad Y no ando haciendo Tanto escándalo 6 de enero Día de los reyes Me estoy dando el regalo de viajar un rato Son mil kilómetros de ida A Mendoza capital Allá tenemos una buena gira De unos 600 Alrededor No, creo que 800 Entre subida y bajada De montaña Y demás Y la vuelta Así que estamos en 2800 Va a ser un viaje de distancia media Son pocos días Voy a tener Bueno, ya tuve dos días En Altagracia Van a ser dos en Mina Clavero O sea que viene relajada la cosa Dos o tres En Potrero de Funes San Luis Y siete días en Mendoza Por eso son 800 kilómetros allá Porque vamos a tener que circular Y de vuelta A la base Que la base va a ser Mendoza capital Está alquilado Ya apagado el alojamiento Vamos con la seguridad De que hacemos lo que queremos Y tenemos ya siete días allá Bastante relajada Voy a tirarme en Bungie Jumping O sea, salto desde el puente Atado de los pies Yo sé que muchos quisieran Que no me aten los pies Pero bueno Es para no manchar El fondo El lecho del arroyo ¿Qué más? Acá En Altagracia Podría haber hecho Paracaidismo Pero Era mucha plata Me salía casi tan caro Como los siete días en Mendoza Entonces No, no lo vale No, no lo vale Tal vez lo valiera O lo valdría Si Viniera específicamente a eso Y no un viaje de Catorce días Pero hoy Esta vez no Lo cancelé Y lo Lo reemplacé más bien Por el salto Que me hacen un 50% Descuento en el segundo salto Y no sé todavía Si eso significa que El segundo salto No lo hace nadie Y que por eso Me dio que lo regalan A mitad de precio O es porque se ponen O porque la gente Se queda como adicta Y les gusta No sé Que significado tiene Lo de Lo del Santo Banji Los viajes te van dejando Conocerte Conocerte un poco De cómo es la gente Lo que se llama La condición humana Porque uno tiene mucho tiempo Ahí sentado En la moto Y va pensando También puede ser En un auto Como puede ser En un medio De transporte Que a mí me gustaría Mucho Que es la casa rodante O un autobús Arreglado Como casa rodante Ok Sistema de radiodifusión Ranista Cierra su Transmisión Apagando más La moto Maravilloso Maravilloso